Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Valver Huerta sin problemas tras ser revisado en el hospital por fuerte choque de cabezas, terminó de buena forma el susto que recibió el Toluca por la jugada en el que su jugador Valver Huerta se la besa en una jugada con el volante Augusto Solari. El técnico Ignacio Ambriz confirmó que el zaguero está sano y salvo. Tras ser revisado en un hospital de Guadalajara, el chileno chocó la cabeza con Solari, tuvo un corte y siguió por momentos hasta que ya no pudo y fue obligado a salir de cambio. Esto causó el enojo de Ambriz con el doctor del Estadio Jalisco. Una discusión por no entender el protocolo de conmociones, el cual le fue explicado. Las regulaciones me pasó el otro día ahí con Pumas. No vas entendiendo que te lo sacan con una conmoción. Gracias a Dios, está bien, ya le tomaron estudios y luego el jugador tiene que tener un cierto reposo para después poder jugar y esto te inquieta un poco. Pero mi reclamo es que al final hablé con el doctor y con el comisionario. Ya me explicaron bien cómo estuvo el tema. Al final siempre hay que reconocer cuando te equivocas. Yo a lo mejor en su momento me equivoqué en discutir. Pero bueno, cuando yo siempre me he equivocado, pido una disculpa. Se la pedí a los dos y mira, al final también. Lo que más rescato es que Valver está bien. El duro golpe provocó que Huerta fuera llevado a un hospital en Guadalajara. Ahí le hicieron estudios y de todos modos se mantendría en observación. Por otro lado, la selección a la que llegaría Nacho Ambriz. Recientemente, rumores apuntan a que Ignacio Ambriz estaría siendo considerado para ser el nuevo director técnico de una selección de Coca-Caf. El actual entrenador del Toluca ha sido puesto como uno de los candidatos para dirigir a Costa Rica. Así lo reportan medios del país Tico. Nacho Ambriz está considerado para ser el entrenador que lidera la selección de Costa Rica en el proceso mundialista para la edición del 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes. Por lo tanto, el conjunto Tico afrontará la eliminatoria clasificatoria para la justa cuatrianual. Por otro lado, la reacción de Nacho Ambriz al interés de la selección de Costa Rica. El actual entrenador del Toluca a través de Teletica, canal de televisión abierta costarricense, contestó ante los rumores que lo posicionan como uno de los candidatos para ser el nuevo entrenador de la selección de Costa Rica. Ignacio Ambriz fue contundente en su respuesta y subrayó que en algún momento hubo acercamientos de parte de la federación. La verdad es que me sorprende con su llamada y lo que me comenta. Yo no he recibido nada. Sí es cierto que tiempo atrás sí hubo un acercamiento con gente de la federación de Costa Rica, pero hoy no ha habido nada. Usted sabrá que ahorita tengo un compromiso con Toluca y normalmente trato de no distraerme. No decir que no me interesa, simplemente hoy me debo a Toluca y merece un respeto, pero te soy franco, no he recibido ninguna llamada. Fueron las palabras de Ignacio Ambriz. Toluca regresaría a casa tras una larga etapa fuera entre los juegos de la League Cup y la reanudación de la Liga MX, en el que disputaron dos encuentros fuera, con lo que los diablos deberían de hacer valer su condición de local, si bien se mediría a rivales muy peligrosos. Estaremos con nuestra afición, estaremos contra dos equipos, tanto Monterrey como Pachuca, que son muy buenos equipos. Después viene un parón, entonces tenemos que realmente sumar esos seis puntos en casa, que no va a ser nada fácil. No obstante, destacó que el juego ante Atlas le gustó la actitud de sus diablos. Me gustó jugarle al tú por tú cuando se hizo de ida y vuelta, y simplemente creo que tenemos que mejorar un poco en lo que es las llegadas que tenemos, y ser más contundentes. Pero también quiero aplaudir el gran esfuerzo que están haciendo el equipo, de dos visitas muy complicadas, y que ha mostrado el deseo de querer hacer las cosas bien. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!